Hola maestras, maestros, bienvenidas, bienvenidas. Este video es para el producto número uno o el producto más importante de la sesión número uno de docentes. Este ejemplo de diagnóstico socioeducativo en un proceso de paso a paso. Te voy a compartir el paso a paso para hacerlo de acuerdo a las orientaciones que tenemos, pero te lo hago en presentación para que para ti sea más fácil tal vez en la escuela. Lo primero que yo te sugiero es que dialoguen sobre los diferentes contextos. Aquí están los diferentes contextos maestras y maestros. Estos son los diferentes contextos que nos vamos a encontrar. Tenemos contexto regional, nacional e internacional, que es digamos es esta esfera color cremita. De ahí puedes escoger algunas situaciones. Por ejemplo, puede ser política internacional, conflictos sociales. Luego puedes dialogar sobre comunitarios, derechos humanos, otros aspectos culturales, condiciones geográficas, tradiciones, actividades económicas. De lo escolar, la carga administrativa, atención a estudiantes con discapacidad, formación docente. De la parte de aula puede ser uso de libros de texto, prácticas docentes, aprovechamiento académico. Es decir, a diferencia del ciclo pasado tenemos más ámbitos o más posibilidades de ámbitos e inclusive estos que están aquí no son los únicos. Tú puedes tener tus propios ámbitos. Preselecciona los ámbitos para dialogar en colectivo. Mi idea es esta. Por ejemplo, hay cuatro contextos, ¿no? Aquí tengo aquí me falta editar nada más esto. Tengo que poner contexto de aula. Entonces aquí están los cuatro contextos. Vamos a regional, nacional e internacional, comunitario, contexto escolar y aquí debes ir con texto de aula. Lo edito sin ningún problema para que cuando lo descargues lo puedas hacer. Ojo, la versión en PDF es totalmente gratis en alexdube.com, pero si quieres apoyarme, aquí abajo te puedes hacer miembro y unirte, unirte para que sea totalmente editable y aparte me ayudas mucho. Ahí está el botón de unirse a partir del nivel mis apuntes y créeme, me apoyas mucho. ¿Cuáles ámbitos preseleccionados? Ámbitos preseleccionamos como escuela para el diálogo. Yo puedo poner de ejemplo situaciones nacionales relevantes, conflictos sociales, derechos humanos y tradiciones. Yo preseleccioné algunos y de allí mi sugerencia es que comiencen un diálogo para que descarten los ámbitos y eligen los que impactan más en su territorio. Es decir, en su proceso de enseñanza, aprendizaje, todos estos. Y tal vez se van a quedar así, en contexto regional, nacional, internacional, conflictos sociales, en el comunitario formas de violencia, contexto escolar, formación docente y programa analítico y en aula, que voy a modificar esto, aprovechamiento académico y el uso de los libros de texto. Eso pudiera ser, ¿no? Ya que tienen eso, tomen acuerdos, tomen acuerdos para iniciar el proceso de recuperación de información y sistematización y análisis. Aquí nos da un ejemplo, el proceso de formación. Miren, aquí tenemos este ejemplo. Aquí está. Ya llenado. Entonces yo te dejo ese mismo formato sin llenar. A lo mejor tú puedes elegir los que ya están, que son los ámbitos de ejemplo que nos comparten, que son las prácticas docentes, ¿no? Las prácticas docente y el avance, plan y programas de estudios y llevártelo como guía. Pero quizás dices, bueno, no, yo quiero otro ámbito, otros ámbitos. Yo aquí te dejé tres hojas, ¿no? Mira, para que tú pongas tres ámbitos diferentes. ¿Ok? Pero maestras y maestros, también hice un PDF que es editable para que ustedes escriban encima de él y puedan tener toda esta información. Así que vamos a llenarlo de ejemplo. Yo ya tengo listo para llenar, para acelerar el proceso. Este ámbito, yo elegí, por ejemplo, de ejemplo, formación docente. Puede ser cualquier otro ámbito. Ojo, este PDF se adapta al tamaño. Por ejemplo, acá puedes poner acuerdos. Puede ser acuerdos para el diagnóstico socioeducativo. ¿Ok? Vamos a poner ahí. Y, por ejemplo, aquí yo voy a poner participación en programas de formación. Participación en programas de formación. Este PDF, característica, se autoadapta a lo que vas escribiendo y después simple, sencillamente lo puedes guardar o imprimir, ¿no? Entonces dice, ¿qué preguntas nos permiten conocer la situación de este ámbito? Entonces, yo aquí ya tengo algunas preguntas y les pongo estas. Miren, aquí está. ¿Qué porcentaje de docentes han participado en la actividad de formación continua? ¿Cuáles han sido los tipos de formación? ¿Cursos, talleres, diplomados? ¿Qué barreras o desafíos se enfrentan los docentes para participar en la actividad de formación? Aquí hay que poner preguntas, nada más. Entonces, ahí se va viendo. Cuando imprimes no se ve, por ejemplo, este como transparentito, solamente para identificar que allí pueden escribir. Este otro aspecto, por ejemplo, yo pensé en necesidades de formación. Aquí voy a poner necesidades de formación. Formación. Listo, ¿no? Ahí tengo necesidades de formación y aquí voy a poner estas preguntas, ¿no? Las preguntas ustedes se las inventan. No pasa nada. ¿Cuáles son las principales áreas en las que los docentes sienten que necesita más formación? ¿Cómo se identifican y priorizan las necesidades de formación en la escuela? ¿En qué medida las ofertas de formación actuales responden a las necesidades identificadas? Impacto en la práctica docente. Yo puse este. Impacto en la práctica docente. Ahí está. Pongo impacto en la práctica docente. Ya tengo algunas preguntas prediseñadas para no tardar en el video. Les se las pongo aquí. Esto se autoadapta, como les digo, al tamaño. Y listo. Ya queda ahí. ¿Cómo ha impactado la formación recibida en las prácticas docentes? Es qué evidencias existen de la aplicación de los nuevos conocimientos como perciben los estudiantes, ¿no? Alineación con objetivos institucionales. Evaluación y seguimiento de la formación. Puede ser otra. Vamos a poner evaluación y seguimiento de la formación. Si quieren ponerlo así. Y vamos a poner este. Estas preguntas aquí que tengo listas. ¿Y cómo se evalúa la efectividad de los programas de formación docente? ¿Qué mecanismos de seguimiento existen? Entonces, ya vamos teniendo. Ojo. Aquí hay espacio para cinco aspectos. Puedes usar dos. Puedes usar tres. Yo aquí voy a dejar cuatro para este ejemplo. Y ahora sí. Ya que generamos esas preguntas, podemos tener fuentes de información sugeridas. Aquí puedo tener esto. Y puse estas, ¿no? Vamos a poner aquí. Registro y participación en programas de formación. Aquí, encuestas de satisfacciones y necesidades formativas. Observaciones de clase y evaluación del desempeño docente. Planes de desarrollo profesional y de mejora. Y resultados académicos de los estudiantes. Entonces, con este proceso, nosotros vamos a reflexionar. Nosotros vamos a reflexionar. Este archivo de PDF, tú lo puedes descargar. Y yo ahorita lo abrí en Chrome. Puedes abrirlo en Chrome o en tu lector de PDFs. Y después darle descargar. O simplemente darle archivo guardar. Y lo tienes. O le puedes dar imprimir, ¿no? Con esto, estamos llegando de cierta manera a acuerdos interesantes de diagnóstico. Porque las orientaciones nos dicen que no vamos a poder concluir un diagnóstico en una sesión. Pero sí tenemos que llegar a los acuerdos. Y así llegamos al quinto punto. Representen los resultados al colectivo. Yo, mi sugerencia es que cada uno presente los resultados. ¿Qué puedes hacer si tú estás dirigiendo esta sesión? Es sencillo. Si son X cantidad de maestros, denle, pónganle que son 18 maestros. Se dividen en unos tres ámbitos, cuatro ámbitos. Vamos para que quede el número cerrado. Seis docentes, seis por tres, dieciocho. Y analicen tres ámbitos. Ustedes generen sus propias preguntas, sus propias fuentes de información. Presenten los resultados. Y así van a tomar los acuerdos para recolectar información, sistematizar y analizar. Por ejemplo, número uno. La información que ya tienen que va a recuperar el diagnóstico del año pasado. Los ámbitos que consideran en su análisis. Ya los tenemos. La información que necesitan para indagar las fuentes posibles y contar con ellas. Ya hicimos el número. También lo hicimos. Y los momentos y forma de ser posible de diálogo. Y el tiempo que los va a llevar a realizarlo. Aquí ya tomen acuerdos. Y así el comité de planeación y evaluación tendrá la tarea de ir registrando estas hojas, estos acuerdos. Pero organizando el diagnóstico socioeducativo. Y así en el siguiente paso, maestras y maestros, hacer la planeación del programa de mejora continua. Espero te haya gustado este video. Este paso a paso creo que te va a ayudar. Este documento y también este documento. Los puedes descargar en alexdube.com. Pero el editable o los editables, recuerden, son para los miembros. Aquí está el botón de unirte. Espero te haya gustado el video. Si no, este PDF también te puede servir de sobremanera. Un abrazo, un saludo y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.